Bienvenidos a mi canal, me da mucho gusto que estén de nuevo por estos lugares, gracias por ponerle play a este video y vamos a empezar con este videito que ya tenía tiempo queriéndolo hacer porque yo veía muchas compritas que hacían en princhos y dije voy a hacer este video de mis compras porque generalmente pues es que no sé, es como extraño porque uno siempre compra o yo siempre compro, hago mis compras y todo pero nunca las grabo y ya después que veo que hay chicas que lo graban en sus canales y los enseñan lo que compraron y todo digo bueno y por qué no lo grabé yo también lo hice y traje un clip que grabé mientras fui a Waldos porque yo quiero que ustedes vean más o menos supongo que muchísimas ya conocen la tienda de Waldos pero yo quise grabarles un poquito para que vean lo que yo encontré en mi tienda y ustedes se den cuenta de lo que pueden encontrar y de los precios también, así es que ahí anduve de incógnita, dije ojalá y no me pesquen por ahí que ando grabando así es que vamos a ver lo que pasó en Waldos y lo que compré en Waldos hay muchas cosas de decoración también, ya vi como los tres, miren las letras 19 pesos muchas, muchas cositas de decoración ay están hermosas, qué bonitos mira este, miren ay están súper chulos o este, más como yo que soy más light este me gusta como hasta para poner las brochas ay mira esto ay miren, esto es como para ahorrar, miren, para mi nuevo auto se lo voy a llevar a mi marido y luego para el shopping ay para que ahorremos para el shopping ay ay ahí nosotros queremos terminar con esto listo ahí andan las mini comawars me encontraron mira para, ¿qué usiste? tu cabeza es que ya te enfermas no puedes hacerlo de tu cama el clínico ay, esos cosas están bien chulis y ven lo que les digo, son súper baratos porque yo los he visto en otras tiendas, no sé, como en Echibi y en 250, o sea, bien caros así 49 y están súper bonitos vean esto esto es de vidrio están 49 a mí por lo regular me gusta más el vidrio que el plástico, la verdad están muy bien muy buenos precios bueno, entonces de guardos aquí está esto fue lo que compré vamos a empezar con estas calcetines con estas calcetines están bellísimos lindísimos chulísimos porque son de una ovejita linda y tierna y estas solamente costaron 19.99 o sea, 20 pesos pero aparte están así como bien suavecitas están bien ricas me gustaron mucho entonces me traje una y si pasan la prueba pues voy por más y luego lo siguiente es que para los celulares compré este cuadrito porque siempre peleamos por cuadros cargadores entonces me traje un cargador retráctil vamos a ver qué tanto alcance tiene bueno, dice 75 pero 75 centímetros pero vamos a ver qué tal funciona y ojalá no se descomponga muy rápido ese eso espero y luego para los celulares también compré estos no sé cómo se le llaman pod socket soporte para celular este me gustó porque es como miren de metal espero que tenga un buen pegamento y no vaya a salir por allá volando el celular esto no sé para qué lo voy a investigar y compré otros dos redonditos que son para las minicomowers esos de los celulares y luego compré una pecherita para la chelsea a estos lo que fue el cargador me salió un 49 y estos me salieron en 29 pesos y la pecherita me salió un 17 pesos 17 no es cierto 19 pesos y es para chelsea espero que sí le quede vamos a ver cómo le queda entonces a ver vamos a abrirlo y vamos a ver que le quede su pecherita y bueno pues ahora si vamos a empezar con las cositas de princhos porque pues si me traje algo de cositas la verdad que todo está muy bonito encuentras de todo ya sabrán ustedes y yo pues obviamente me voy como que más por el lado de la cocina de la decoración y pues lo que me alcance la mano de llevarme así es que pues vamos a empezar lo que agarré fue este desodorante aromatizante no desodorante es aromatizante es té cherry y kiwi nada sabemos que las cosas que son económicas no huelen tan bien o no les dura tanto el aroma pero pues le hice una una prueba y si ustedes pudieran olerla ay huele bien fresco huele muy rico no sé no sé la verdad tiene un aroma bastante fresco bastante rico y me gustó mucho por las cositas de cocina me gustó este termo pues es que no es termo porque realmente pues no trae para conservar el agua fría o caliente pero su diseño está súper lindo habría que probarlo pero pues igual no sé un pesito ahorita que viese como que me parece que hasta este topper le hace juego me gustó mucho el diseño que es igual que el vasito que les acabo de enseñar y ya saben ustedes que son amas de casa saben que estos son indispensables en nuestra cocina porque bueno que no ponemos dentro yo a veces lo que sobra de comida o salsitas la verdad no te puede faltar y me traje uno porque quiero probar que tal está la salida si está buena si me voy a traer varios más hablando del lunch pues me traje uno para Nicolás es este de la es del mismo material parece como melanina es de los Minions me gustó la tapa que no no sale tan pues tan fácil entonces pues dije para mandarle su lunch estos dos y pues estos van a ser mis vasos yo creo ya de ahora en adelante ya tengo como cuatro y con estos son seis entonces yo creo que voy a hacer mi vajilla de estos vasitos y pues tienen diseños muy bonitos hay de muchísima valida la cocina es que ya uno cuando es señora ya ya valió o sea ya ya no nada más son cosas para ti son cosas para tus hijos son cosas para la casa y todo 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 te quieres traer definitivamente bueno este cactus de de tapador me gustó bastante está súper lindo vamos a abrirlo vamos a abrirlo pues ya estamos aquí en confianza y no este no está difícil de abrir así es que miren está bien chulo hasta me gustó como que si tuviera un un imán para pegarlo al al refri igual y se lo voy a pegar para pegarlo ahí en el refri y esté ahí porque está muy lindo no me gustó bastante siguiendo con el tema de los cactus pues están estas figuritas de cactus que las metes al conge y pues ya las sacas y la pones en tu vaso para que se enfríe tu agüita tu tecito tu refresco y se me hizo súper cute aquí la mini comauer de Ale me dijo mamá te lo tienes que llevar están súper lindos miren los voy a abrir para que los vean los chequen y ya traen pues agüita ya nada más hay que meterlos al al congelador para ponerlo en tus vasos súper bonitos me gustaron bastante ok pues terminamos con lo que es la cocina y nos vamos a decoración encontré estas bolsitas de sachet no sé si tenga olor pero dije me lo voy a llevar porque quiero checar bueno siempre me ha gustado como la naturaleza muerta ponerlo como en una canastita o algo así son como hojitas miren si traen un olor pero no no me gusta mucho pero recuerda que compramos aromatizante entonces puedo echarle del aromatizante para que huela rico si 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 voy a buscar una canastita para ponerlo y en eso me encontré como una estrellita súper linda súper chulita y dije ay ay ahí lo voy a poner miren vamos a ponerlos aquí ya que estamos ya que estamos aquí entrados en confianza y todo déjenles enseño cómo es mi idea miren algo así y me encontré estas bolitas decorativas también miren dije ay se ven hermosas que bueno pues entonces la compro y le agrego una o dos depende del tamaño entonces vamos a ver venían pegadas ay qué bonitos tiene como una textura bueno yo pensé que venía enredado aquí que era parte de este pero viene aparte así es como lo vamos a dejar nada más le voy a agregar un poquito más de cita y así y se ve súper chulo y saben qué me gusta como para el tanque de baño donde está pues donde está el baño ahí en el baño donde está el tanque me gusta ponerlo ahí les voy a dejar una imagen de cómo se ve estábamos como por irnos y ya casi por las cajas pues me dijo mamá por favor cómprame este libro de mandalas y pues le dije está bien hija llévatelo pues para que dibujes sus mandalas entonces es muy buena idea estas bolsitas de piedra voy a enseñar cómo voy a poner estas para darles una idea y miren y miren yo siento que le falta un poquito más pero así es como se ve el lavabo de cómo pueden ponerse el lavabo y se va a ver súper bonito a mí me gusta bastante y les voy a mostrar las cosas que le compré a Nicolás porque él sí no se pudo esperar y ya de momento quería abrir todo entonces se los grabé rapidísimo para que vean lo que le compré esto es lo que le compré a mi hijo pero ya lo quiere destapar son unos pulmones de niño unas plastilinas que vienen como en botecito unos popotes figuras divertidas y otras plastilinas que vienen a los del niño y bien como abuers así es como llegamos al final de este video muchísimas gracias por acompañarme a hacer las compras y haber visto lo que compré oigan déjenme en los comentarios saber cuál es la tienda que más les gusta si princhos o gualdos y si les gustaría más videitos de estos también si quieren que les dé más consejos de decoración así como el que les di ahorita me daría mucho gusto que me compartieran su opinión oigan recuerden suscribirse porque no se están suscribiendo ya me los caché que nada más ven el video pero no se suscriben regálenme un like y síganme en mis redes sociales que ahí sí nos estamos viendo muy seguido nos vemos en el siguiente video las quiero un montón bye bye bye